¡Lunes 22! ¡Estado Mérida! ¡Cierre de campaña! ¡El presidente pueblo! ¡La esperanza está en la calle! ¡El defensor de la familia! ¡El último garantiza la paz y la prosperidad de la patria! ¡Aquí está la vigía! ¡Mérida! ¡Nicolás Maduro Moro! ¡El presidente pueblo! ¡Patriado! 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 ¡Venezuela! ¡Maduro! 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 ¡Dios y voto por Maduro! ¡El amor con amor se paga! ¡En victoria, alegría y pasión! ¡Nicolás! ¡Estamos calentando el brazo! ¡Un presidente obrero! ¡Trabajando duro siempre por el pueblo! ¡Por eso no cambia la paz que tenemos! ¡Gracias a la unión, hermano! ¡Venceremos! ¡Venceremos! La esperanza en la calle Con Maduro en la clave Los barrios y caseríos Venezolanos unidos La esperanza en la calle Con Maduro en la clave Los barrios y caseríos Venezolanos unidos Un hombre del pueblo Comprometido Con nuestros jóvenes y los niños Con Maduro, Venezuela ¡Vamos, Canta Mérida! ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! ¡Eso es que es seguro! ¡Mi voto es para Maduro! ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! ¡Mi sentimiento es duro! ¡Leal es al futuro! ¡Yo defiendo a Venezuela! ¡El mejor partido del mundo! ¡Cómo dice! ¡Maduro, Maduro! ¡Yo sí voto por Maduro! ¡Maduro, Maduro, Maduro! ¡Yo sí voto por Maduro! ¡Eso! ¡Y ahora es que viene lo bueno, Nicolás! ¡El 2016! ¡El brazo, Lopá! ¡La esperanza en la calle! ¡Con Maduro en la clave! ¡Sube tu mano! ¡Vigila! ¡Venezolanos unidos! ¡La esperanza en la calle! ¡Con Maduro en la clave! ¡No va a ir más herido! ¡Venezolanos unidos! ¡Venezolanos unidos! ¡El celular! ¡Vuelvo a grabar! ¡Chube, chube, chube! ¡Porque ha llegado el gallo pito Nicolás! ¡El celular! ¡Vuelvo a grabar! ¡Vuelvo a grabar! ¡Porque ha llegado el gallo pito Nicolás! ¡Nico en la calle! ¡Nico en las redes! ¡Nico en los medios! ¡Y en la pared! ¡Nico en la calle! ¡Nico en las redes! ¡Nico en los medios! ¡Y en la pared! ¡Uno voy a los carri-rack! ¡Maduro, presidente! ¡Bricando, brincando, brincando! ¡Bricando, brincando, brincando! ¡Baila, presidente! ¡Nico, flow! ¡Nico, flow! ¡Nico, flow! Dicto Flow, Dicto Flow, Dicto Flow, Dicto Flow, que el presidente baile asilita, que el presidente baile asilita, que con el flow de Nico la calle se agita, que con el flow de Nico la calle se agita. El celular, el celular, por lo a grabar, por lo a grabar, porque ha llegado el gallo pinto Nicolás, el celular, por lo a grabar, porque ha llegado el gallo pinto Nicolás. Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios y en las paredes. ¡Una buñarra! ¡Una buñarra! ¡Maduro, presidente! ¡Bricando, brincando, 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 brincando! ¡Baila, presidente! Nico Flow, Nico Flow, Nico Flow, Nico Flow, Nico Flow, Nico Flow, Nico Flow. Dale, dale, Nico, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. Dale, dale, Nico, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. ¡Todo el mundo en la mano para arriba y me pega un grito! Dale, dale, Nico, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. Dale, dale, Nico, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. ¡Woohoo! ¡Qué tarde tan espectacular para venir a abrazar a este pueblo noble, a este pueblo patriota, a este pueblo valiente, luchador. Venir a Virgía, cruzar los Andes y estar en Mérida es lo más bonito que pudiera suceder en una tarde como esta. Hola, aquí estuve hace unas semanas atrás y les dije, pronto volveré. Soy Nicolás Maduro Moros, hijo de Hugo Chávez y voy a ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio. Vamos a ganar en Mérida, en los Andes y en toda Venezuela porque se ha levantado una ola de esperanza de despertar y de dignidad nacional para frenar al fascismo y la extrema derecha que amenaza la paz de Venezuela. Se ha levantado una conciencia poderosa de los humildes, de los hombres y mujeres de a pie, del pueblo heredero de los libertadores y libertadores de América. Y he venido a ratificar en el Vigía y a todo el pueblo de Mérida. Le envío mi saludo a todo el pueblo que nos está viendo en este momento a través de las redes, los medios, en especial por la radio que nos están escuchando en todas las comunidades, pueblo. le envío un saludo a la familia merideña, un abrazo de compromiso solidario. Miren que es fabuloso, ves este trabajo artístico. Yo los quiero también, yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero también, yo los quiero. Pero estaba hablando de este trabajo, ahí están, ahí están, padre e hijo. Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante supremo y su hijo, el presidente de los barrios, el presidente obrero, el presidente pueblo, Nicolás Maduro Moros. Ahí están como siempre estamos, unidos. Unidos, al final somos una sola voluntad de una sola familia. Decir Chávez es decir Maduro. Decir Maduro es decir pueblo. En estos días vine y me comprometí con algunas cosas que afortunadamente ya puedo decir que fue palabra comprometida, palabra cumplida. En primer lugar, en primer lugar, el puente de Onia. Ya está listo el puente. Procédase a abrirlo y que empiece la comunicación del vigía con Táchira. Palabra comprometida, palabra cumplida. Y el plan de asfaltado en la parroquia Presidente Páez y en el municipio Alberto Adriane. Y en el eje panamericano del tramo Onia y Guaruríes. Guaruríes. Igualmente, el tema agua que estuvimos hablando, de 11 pozos, ya 7 están operativos y deben terminar los próximos 4. Pronto. La dotación y el fortalecimiento del Hospital Universitario de los Andes también. Avanzando y completada en su primera etapa. Me comprometí a instalar en 8 meses 50 megavatios para el vigía de energía solar. Ya empezaron los trabajos. Ya tenemos un megavatio alimentando con energía solar 20 edificios. En Bubuquí, complejo habitacional y ordenado se acelere. Aquí trajeron ¿Para qué lo echa para atrás, mi hijo? Echalo para adelante. Aquí están. Están llegando los paneles solares y ustedes tendrán sus 50 megavatios para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico del vigía y de toda Mérida. Energía solar. Me la cuidan. Mosca con los saboteadores. Mire que hay mucho, como dice en el Táchira, hay mucho triple HP. HP infiltrado por ahí. Saboteando. Ahí en el Táchira le dicen, ¿sí? Aquí, ¿cómo le dicen? Triple HP. De la derecha. Ya lo pueden retirar. Igualmente, me comprometí con otras tareas y misiones, pero puedo decir a la ciudad de Mérida, a los estudiantes y a la ULA que les puse la facultad de medicina de paquete. Totalmente nueva en tiempo récord, con calidad. Palabra comprometida. Palabra cumplida. Y muchas cosas más que hay que hacer. Esta tarde me provocó tomarme un cafecito merideño. Me dicen que me trajeron un café de Mocotíe. Un cafecito, por favor. Silita. Nosotros tenemos una cola. Una cola. Una manga de colar con nosotros. Tiene 25 años. Y Silita se la trae para los viajes. Y de ahí usted echa agua clara y no necesita ponerle café. Le sale coladito el café negro. Y si le echa café de Mocotíes, manjar de los dioses. Así que Silita, mi esposa querida. La mujer está alborotada. Ustedes me perdonan, pero yo estoy muy emocionado al ver esta inmensa movilización. La más grande que jamás he visto en el vigía. Lo primero que hay que hacer con el café es gastarle el aroma. Huele a Mérida. ¡Beso! ¡Beso! Antes o después del café con el estilo Gallo Pinto. El estilo Gallo Pinto se las trae. ¡Beso! 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 ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la limba a los ratones? No. ¿Voy a estudiar mejor? No, no, nada. Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? Yo digo que si no puedo faltar. No. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? ¿Para charlar, no? No. ¿Ya seguimos caminando? Por la calle sale un café, a ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavé. Tintón, tintón, ay, me ronda suelo. Ella es frágil, quieta y dulce, mira, voy a encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que exista yo. Tintón, tintón, ay, las cosas de la noche. ¡Que viva el amor! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la familia! Somos amor, vida y familia. Y somos lo más grande que tiene Venezuela. Somos la patria. La patria misma. Que se construye con amor, no con odio. Se construye con la paz todos los días. No con violencia. Les recomiendo, les recomiendo amar. Porque el amor es el lenguaje de Dios. Dios es amor. Amor por su pareja, amor por los hijos y las hijas, por los nietos y las nietas. Cilia y yo tenemos cinco nietos y diez nietas. Y el rancho ardiendo. Por ahí con la gracia de Dios y su bendición vienen dos nietos más. Después de la victoria del 28 de julio, tendremos la fiesta del nacimiento de nuestros dos nietos. Entonces serán siete nietos y diez nietas. Así que el compromiso lo que hace es crecer. Porque tenemos que construir la patria para los niños y las niñas. O hay patria para los niños y las niñas. O no hay patria para nadie. Con su permiso, el cafecito que empezó todo este bochinche. Aquí está, mire, este es Mille de Camp. El teniente coronel, Zulbarán. Merideño. Nacido en la Cheula. Merideño de la Cheula. ¡Que viva el estudiante de Mérida! ¡Que viva la Vinotinto! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el gallo Pinto! Uno de los mejores decanes que he tenido. Criado por su mamá y su papá. A punta de sacrificios y trabajo. Mandaron su muchacho a la Academia Militar. Allá lo recibió Hugo Chávez. Se graduó en la Academia Militar. Y ahora es tremendo teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decante el presidente Maduro. Así que tengo un merideño ahí cuidándome. Estoy en buenas manos. Ustedes me perdonan la emoción que tengo. Si se desborda esa emoción. Pero yo traigo un mensaje muy importante para Mérida. Y para los Andes. Estamos a pocos días. De un momento histórico. El 28 de julio. Domingo bendito. Se decide el futuro de los próximos 50 años de Venezuela. ¿Qué quieren de ustedes, paz o guerra? ¿Qué quieren de ustedes, paz o guerra? ¿Independencia o ser colonia? ¿Poder popular o los apellidos? ¿Poder popular o los apellidos? Se decide el futuro de los próximos 50 años. Una de dos. O Venezuela da un paso en falso. Y se va a un pasado oscuro que ya superamos. O Venezuela da un paso al frente. Y abre la compuerta. Para la construcción del futuro de paz y prosperidad. Mérida quiere un presidente de la extrema derecha. Títere de los apellidos. Ustedes quieren un presidente monigote de la oligarquía. Ustedes quieren un presidente. Como lo escribieron ellos en su programa de gobierno en inglés. Publicado en Estados Unidos. Que venga a privatizar todo el país. Que privatice la educación. Que le quite el derecho a la universidad, a los bachilleres. Que privatice el derecho a la salud. Que acaben con las misiones y grandes misiones. Que privatice el derecho a la vivienda. Ustedes quieren en Miraflores. Que gobierne la derecha extremista fascista. Es una decisión trascendental, Mérida. Fundamental. Yo le he presentado a Venezuela un plan. Que es el proyecto nacional Simón Bolívar. El proyecto histórico escrito por nuestro comandante Chávez. De los diez candidatos, le pregunto al pueblo. ¿Quién tiene un plan? ¿Quién tiene un proyecto? ¿Los patarucos tienen un plan? Nosotros sí tenemos un plan. El plan de la patria de las 7T. Las siete transformaciones rumbo al futuro. Para impulsar más cambios y transformaciones que Venezuela necesita. ¿Quién tiene un plan? Así que votar el próximo 28 de julio por Nicolás Maduro Moro es votar por un plan, por un proyecto nacional, bolivariano, socialista, cristiano y el único que garantiza la construcción del futuro grande de Venezuela. Votar por el presidente pueblo es votar por un hombre forjado en las calles, en mi hogar, con la Biblia en la mano, aprendí a amar a Cristo, nuestro Señor. Cristo liberador, el Cristo de los pueblos, el Cristo redentor. Mi padre me enseñó las ideas del socialismo, del progresismo, de la igualdad entre los seres humanos. Y me hice un joven y un hombre de izquierda, porque ser de izquierda es querer la igualdad de los pueblos, la justicia. Luego tuve otro padre, padre y maestro, que me formó en las ideas de Bolívar, en las ideas de Simón Rodríguez, en las ideas de Ezequiel Zamora. Mi padre, mi padre y maestro, nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Así que mi formación ha sido como la de ustedes. Soy un hombre cristiano, de izquierda, progresista, bolivariano y más que nunca chavista, socialista. ¿Qué quieren Mérida y Venezuela? ¿Un presidente de la extrema derecha? ¿O un presidente de izquierda, bolivariano y progresista? ¿Qué quieren ustedes? Yo les puedo decir a ustedes. Yo les puedo decir a ustedes. Me gustaría servirle una taza para que la probaran. Vamos a ver si el micrófono transmite el sabor. ¿Lo probaron? Con jodores ustedes, ¿verdad? ¿Les gustó? Esa es la actitud. ¿Ustedes quieren un presidente en Milaflores? ¿Que sea un muñeco de los apellidos de sangre azul de Caracas? ¿Ustedes quieren un presidente en Milaflores que sea un títere y monigote de la demonia y los demonios de la derecha? Que no tenga personalidad, que no tenga energía. Una vez tuvimos un presidente así, porque la oligarquía estuvo 168 años con presidentes títere. Pero después de Carlos Andrés Pérez, el pacto de punto fijo nombró a un hombre eminente, un tachirense, el profesor Ramón J. Velázquez. Algunos de ustedes lo deben haber escuchado. Un intelectual, un historiador, pero un hombre que no tenía firmeza en el carácter y ya estaba mayor y la salud débil. Lo pusieron presidente encargado. ¿Y quién gobernaba? El señor casi ni podía ir al Palacio de Milaflores. Y le ponían a firmar de todo ahí. Y firmaba, y firmaba. Convirtieron a una eminencia como Ramón J. Velázquez en un monigote de los apellidos y los poderosos. Y un día, de tantas firmas sin saber que firmaba porque ni lo leía, firmó la extradición, la libertad del narcotraficante más peligroso que había en Venezuela, Larry Tobaracuña. ¿Se acuerdan? Que era del cartel de Medellín. Y con el indulto salió en libertad por la puerta grande. La firma se lo apuso uno de sus hijos, que recibió una mascada grande. Así actúan los títeres y los monigotes. Y mancharon la historia personal de ese gran historiador andino, Ramón J. Velázquez. Esa es la historia verdadera. Después le preguntaron, doctor Ramón J. Velázquez, ¿qué pasó porque usted firmó el indulto del peor narcotraficante del cartel de Medellín, que es venezolano? Y dijo, no lo leí, no sabía lo que estaba firmando. ¿Puede ser presidente un monigote? ¿A quién responden los títeres? ¿Al pueblo? ¿O a las mafias? ¿A los apellidos? Hablemos claro. Traigo un mensaje muy claro para Mérida y los Andes. ¿Ustedes quieren un presidente pataruco, monigote y títeres de los apellidos de Caracas? ¡No! ¡Nunca he sido títeres de nadie! ¡No he sido! ¡No soy ni seré monigote nunca de nadie! ¡No le debo favores ni le debo nada a nadie en esta vida! Soy un presidente independiente, libre, soberano, que tomo mis decisiones. Con el pueblo, junto al pueblo. No tengo diablas ni diablos dueños de mí. No le tengo miedo ni al mismísimo demonio que le he visto la cara. Y tengo dos fuerzas, como en la Biblia, David. He enfrentado al Goliath imperialismo, al Goliath oligarquía y a todas sus conspiraciones. Y una a una los he derrotado. Cada conspiración la hemos derrotado. Y voy como David, con la onda del pueblo. Porque tengo solo dos poderes que me mandan. El primero, la fuerza y el poder de Dios, Padre Señor, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros con tu reino. Y que se haga tu voluntad. Y en la tierra, el único poder que tengo, de donde vengo, al que me debo y obedezco, el único es el poder del pueblo noble, patriota y agarrido de Venezuela. Son ustedes quienes me mandan. No he sido, ni seré jamás, títeres ni monigotes de ninguna clase política. Pueden tener la seguridad, compatriotas, mis compatriotas. Por eso el pueblo debe... Por eso la decisión del domingo es trascendental. O ir para atrás, a un hueco oscuro del pasado. O dar el paso al frente, hacia el horizonte brillante del futuro de Venezuela. Y ustedes tienen la decisión en su mano. ¿Quieren ustedes un presidente pataruco débil y monigote de los ricos? ¿O quieren ustedes un gallo pinto vergatario del pueblo, para el pueblo y con el pueblo? ¡Llegó el gallo pinto! ¡A Mérida! El gallo de Venezuela Yo voy a mi gallo Nico Pues mi gallo tiene escuelas A la lelo lele Laila A la lelo lele Laila Yo voy a mi gallo Nico Porque somos alegría Yo voy a mi gallo Nico De la pala garantía A la lelo lele Laila A la lelo lele Laila Yo voy a mi gallo Nico Somos un pueblo valiente Yo voy a mi gallo Nico Para hacerlo presidente A la lelo lele Laila A la lelo lele Laila Yo voy a mi gallo Nico Díselo En julio gana mi gallo Yo voy a mi gallo Nico Pues mi gallo siempre gana A la lelo lele Laila Arriba, 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 arriba Yo voy a mi gallo Nico Levanta tu bandera Levanta todas las banderas que tengan ahí Levanta la gorra Levanta los celulares Todo lo que tengan Levántalo, compadre Allá arriba, la mano Oh, hey, hey, hey Túbala, túbala la mano Túbala la mano Díselo Mi gallo se parece a ti También se parece a mí En su nombre de fe Con espíritu feliz Él no viene de apellido Se sacrifica por ti Es garantía de paz Por eso te digo así Díselo Es mi gallo Mirallo a toda prueba Rignidad y valentía Para defender a Venezuela Es mi gallo Mirallo a toda prueba Rignidad y valentía Para defender a Venezuela Ya ganó mi gallo Nico ¿Cómo dice el coro? Ya ganó mi gallo Nico Cántalo Mérida Ya ganó mi gallo Nico ¿Cómo cantan las mujeres? Ya ganó mi gallo Nico Yo el mundo la mano para arriba Oye, de lado, a lado, a lado De lado, a lado, a lado De lado, a lado, a lado Mueve tus banderas Mueve tu teléfono De lado, a lado, a lado De lado, a lado, a lado Díselo, Yorki Suelta Ok Ay, no lo oye Nico Háganlo otra vez Y eso le pica, pica, pica Le pica, pica Dale por ahí, ay, ay Pa' taruco tú no vas Venezuela, chica Y ese gallo el rico La Mi gallo, mi gallo A toda prueba Mi gallo Y valencia Pa' defender Venezuela Y mi gallo Dale, Nico Y mi gallo A toda prueba Mi gallo Y valencia Pa' defender Venezuela En julio gana Mi gallo Yo voy a mi gallo Nico Pues mi gallo Siempre gana Arriba Si la estás pasando bien Si estás contento Si te sientes victorioso Si sientes que estás ya listo Levántame las dos manos arriba Todo el mundo con las dos manos arriba Compadre Con la vera Venezuela Con la vera la victoria Todo el mundo Que toda Venezuela te está viendo Y a la cuenta de tres va a hacer una fuerte bulla Uno Dos Tres Una bulla Yo voy a mi gallo Nico Una fuerte bulla Venezuela Viva Nicolás Maduro Así o más claro ¿Quién gana en Mérida el domingo 28? El pueblo ¿Quién gana en Mérida el domingo 28? La paz ¿Quién es el único candidato Que garantiza La paz, la estabilidad y la tranquilidad de Venezuela? La paz Hay que prepararse bien ¿Cómo está el uno por diez por siete? Hay que preparar la victoria La extrema derecha fascista Que pidió sanciones, bloqueos Que hizo la guarimba Quiere manchar el proceso electoral Quiere manchar las elecciones No se lo vamos a permitir Tan desesperado Porque pase algo para gritar Suspensión de elecciones Le tengo buenas noticias al pueblo Porque aquí nadie va a suspender esas elecciones Llueva Druende o relampague El domingo El pueblo a elecciones A elegir su presidente Y a ganar Hemos ganado 28 elecciones Hemos ganado 28 elecciones de 30 Esta que viene es la 29 No hay un ejemplo en América Latina En 25 años De una fuerza social Cultural Política y electoral Que haya tenido tantos triunfos Por la calle del medio Después le queda el recurso De gritar fraude Ya lo están haciendo Con sus aliados Los gringos La derecha Y lo que yo llamo Los sicarios comunicacionales De la farsa Y de la mentira La agencia F de España La televisión pública de España El diario País España Son las tres fuentes en español Donde todos los días Mal hablan de Venezuela Todos los días mienten Y están preparaditos Pa' gritar fraude CNN en español Sicarios Comunicacionales Antivenezolanos Pero les tengo una noticia Ya nosotros Después de 30 elecciones Estamos curados de espanto Y vamos a ganar Vamos a celebrar Y el 29 amanece Venezuela En paz 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 Antes Durante y después Del 28 de julio Tengo el poder del pueblo Y el apoyo del pueblo Soy el único líder Y candidato de este país Que tiene el apoyo Del pueblo de a pie Del pueblo profundo Que tiene el apoyo De los militares Venezolanos Y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A mi mando Soy su comandante En jefe Y que tiene el apoyo De las fuerzas policiales Con la unión cívico Militar Policial Perfecta Ganaremos Y habrá paz Antes Durante Y después Del 28 de julio Paz para Venezuela Paz y tranquilidad Y que esas basuras De sicarios Internacionales Se queden Con sus mentiras Y manipulaciones Porque la derecha Fascista Tipo voz De España La derecha Fascista Tipo Bolsonaro De Brasil La derecha Fascista Tipo Uribe Iván Duque La derecha Fascista Tipo Milay En Argentina En Venezuela No pasarán No llegarán No volverán Los derrotaremos Con votos Voto 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 Y triunfo Popular Venezuela Venezuela es ejemplo Venezuela es ejemplo En América Latina Y el Caribe Han tratado De derrocarnos Mil veces Y no han podido Ni podrán Amenazaron con invadirnos Y no pasaron Ni pasarán Nos metieron 930 sanciones Y bloqueos Y nos recuperamos Y nos recuperamos Los derrotamos Al Dollar Today Al desabastecimiento Y todas esas lacras De estos triples HP De la derecha Han tratado Han tratado De matarme Más de 100 veces Y aquí estoy De pie Firme Y victorioso Dios 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 puso Su mano Siempre Y ustedes ¿Saben por qué? Porque tengo Una misión Que cumplir En mi patria En mi tierra Y la voy Y la voy a cumplir Que es hacer De Venezuela Una patria Próspera Grande Igualitaria Feliz Y unida Esa es mi misión Y por eso Tengo moral Para verle la cara A todos ustedes Para ver sus ojos Mis compatriotas Y para decirle Lo siguiente El próximo domingo Les pido Que abramos Las compuertas Hacia una nueva Época de Venezuela Y tengo moral Para pedirles A ustedes Aquí en Mérida Que me den Sus bendiciones Que me den Su amor Que me den Su compañía Que me den Todo su apoyo Y pedirle Que me den Todos sus votos Para ganar El próximo domingo 28 de julio Ganar por paliza En Mérida A los fascistas Vendepatria Pasarles la cuenta Completa Hoy debe estar La luna grande Hermosa por ahí Luna lunera Cascabelera Aparece en el cielo Luna Siempre que veo La luna Como ayer En Margarita Me viene Un solo recuerdo Y me suena En el oído El comandante Hugo Chávez Cuando me dijo Nicolás Ahora te toca a ti Siempre que veo La luna Me viene Me viene Me viene el recuerdo Perfecto Del juramento Que hice Con el comandante Chávez De lealtad Absoluta A su legado De lealtad Absoluta Al pueblo De proteger A su pueblo Si él se nos iba Y hoy puedo decir En el vigía Y en Mérida He sido leal A nuestro amado Comandante He sido leal A este pueblo A costa De mi propia Vida Y seguridad Mi opinión Firme Plena Como la luna Llena Irrevocable Absoluta Total Es que En ese escenario Que obligaría A convocar Como manda La constitución De nuevo A elecciones Presidenciales Ustedes Elijan A Nicolás Maduro Como presidente De la república Bolivariana De Venezuela Yo se los pido Desde mi corazón Es uno de los Líderes jóvenes De mayor capacidad Para continuar Si es que yo no pudiera Dios sabe lo que hace Si es que yo no pudiera Continuar con su mano firme Con su mirada Con su corazón De hombre del pueblo Con su don de gente Con su inteligencia Con el reconocimiento internacional Que se ha ganado Con su liderazgo Con su liderazgo Al frente De la presidencia De la república Dirigiendo Junto al pueblo Siempre Y subordinado A los intereses Del pueblo Los destinos de los destinos De esta patria Hoy tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Patria perpetua Dijo Borges Patria para siempre Patria para nuestros hijos Patria para nuestras hijas Patria 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 La patria es el pueblo Dijo Ali La patria es el hombre La patria es la mujer La patria es esta juventud La patria son los niños Y las niñas Y el futuro El que vote por nosotros Vecino, vecina El próximo domingo Estará votando Por la paz De la patria Por el futuro De la patria Por la independencia De Venezuela Por la democracia Directa y verdadera La democracia En el territorio En las comunas La democracia Popular y participativa Estoy seguro Tengo la certeza De que el 28 de julio Este pueblo se va a crecer Este pueblo se va a ser gigante Y desde la primera hora Cuatro de la mañana En cada calle Jefas y fejefes de calle En cada comunidad Debe sonar La diana que sonó En el campo de Carabobo Con Bolívar La diana Que nos trajo El comandante Chávez La diana Carabobo Un abullo chavista Diana y Carabobo Aquí está Chávez Y llegó Y llegó Y llegó Y llegó Chávez A acompañar Al candidato De la patria Arriba 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 Los chavistas Vamos ahí Vamos a Carabobo Vamos con el comandante Marchemos al combate Por la vida y el amor Vamos a Carabobo Vamos con el comandante Marchemos al combate Por la vida y el amor Batalla Batalla Carabobo No pasarán No pasarán Más nunca volverán Aquel que manda Chávez Pueblo y Cristo Redentor Camino Chavo Una bulla Una bulla Chavista Arriba Arriba Revolucionarios Vamos con Nicolás El caminante El caminante El hijo de Dios El hombre del pueblo Y si Dios con nosotros Bien contra nosotros Vamos juventudes Vamos estudiantes La madre del barrio Se nos unirá Un mismo camino Tres campesinos Todo el pueblo unido Que jamás derrotarán Por mi comandante Por su sacrificio Por el socialismo Vamos a triunfar Por la patria buena Por todos sus hijos Amor, fundamento Juramento, lealtad Los que quieran patria Vengan conmigo Vamos con Chávez Banderas en alto Vamos a Carabobo Vamos con el comandante Machemos al combate Por la vida y el amor Vengan conmigo Batalla Carabobo Memoria, tesoro Del bolivariano De temple y honor Tiemblen oligarcas Al paso pujante De todos los frentes En revolución Yo vinando canto Un aplauso Y que suene la Diana Carabobo Y cada quien toma su Uno por diez por siete Uno por diez por aquí Uno por diez por allá Y nos vamos a los centros De votación Ya están listos los puntos tricolores En cada centro de votación Seis de la mañana Voto, voto y voto Nueve, diez, once Voto, voto, voto Ya a la una de la tarde Cada punto tricolor Debe reportar Su uno por diez Y ya a la una En cada centro de votación Debemos haber consolidado La victoria En su primera parte En su primera etapa Y después de la una de la tarde Operación Remate Uno por diez Uno por diez Uno por diez Voto por aquí Voto por allá Yo la llamo Operación Remate Y paliza a los fascistas De acuerdo Y ya a las diez De la noche Todo estará Consumado Cuando aparezca el CNE Más o menos Más o menos A golpes de diez Cadena Nacional De radio Y televisión Tiene la palabra El presidente Del consejo Nacional Electoral Ay papa Ya todos ustedes Sabrán que pasó A esa hora Porque Nosotros estamos En todos los centros Electorales Con las unidades De batalla Bolívar Chávez Y tenemos el reporte Y el presidente Del CNE Dirá Buenas noches Buenas noches Damas y caballeros Tengo el reporte Oficial Siendo las diez De la noche Y teniendo Computado El noventa Por ciento De las mesas Electorales La victoria Del candidato Nicolás Maduro Moros Es Irreversible Es Irreversible Volvimos a ganar Gano la paz Y en ese momento Les pido Que le demos Una oración Al cielo Y le digamos Le digamos A Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias Gracias Por darle La victoria De la paz A este pueblo Que se la merecía Que se la merece Por tanta valentía Por tanta nobleza Habrá triunfado La paz La estabilidad Y la tranquilidad De Venezuela Habrá triunfado La independencia Nacional De un país Que es la cuna De los libertadores Y elevaremos Una oración Por el cumpleañero De ese día 70 años Cumple nuestro comandante Hugo Chávez 70 años El hombre Que nos dio Lo único Que tenía Su salud Y su vida El mejor Presidente Que ha tenido Venezuela En más de 100 años Y le diremos Al espíritu Inmortal De Chávez Comandante Que estás Que estás En la luna En la tierra Y en el corazón Del pueblo Esta victoria Es tu victoria Es el regalo Del pueblo De Venezuela Por tus 70 años Comandante Eterno De la revolución Bolivariana Este pueblo No te falló Jamás Te falló Sigues Invicto Chávez Se multiplicó Se multiplicó Se multiplicó Se multiplicó Se multiplicó Se multiplicó Y en ese momento Yo les pido Que cantemos Y bailemos Y les pido Que celebremos La victoria Y nos lancemos A las calles En paz Con alegría A cantar El canto De la patria Y decir Que viva Venezuela Mi patria Querida Que la liberto Mi hermano Fue Simón Bolivar Que viva Mérida Que viva Mérida Que viva el Vigida Hasta la victoria Hasta la victoria Mi niño Tuvo un solo pensamiento Tuvo un solo pensamiento Tuvo un solo pensamiento Libertad a Venezuela De todos sus sufrimientos Que viva Mérida Que viva Mérida Que viva Mérida Que la liberto Mi patria Que viva Mérida Que la liberto Mi hermano De todos sus sufrimientos mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. En su caballo palomo, galopaba todo el día, y en las tierras que pisaba, hasta el yermo florecía, en su caballo palomo, galopaba todo el día, y en las tierras que pisaba, hasta el yermo florecía.